Vamos a hablar del Pacífico porque es de no creer, pero también lamentable lo que pasó precisamente en esta zona del país. Un grupo de turistas fue asaltado mientras viajaba precisamente a una playa de Buenaventura. Los delincuentes los obligaron a lanzarse al mar mientras subían. Una persona murió. Los delincuentes se camuflaron en medio de los turistas que buscaban llegar a una de las playas de Buenaventura. Cuando estaban en alta mar desenfundaron armas y obligaron a 35 personas a lanzarse al mar, entre ellas tres menores. En el sector conocido como Playa Orada, el personal militar encontró 34 personas quienes manifestaron que dos de los pasajeros los hicieron saltar de la lancha y se la llevaron. Las personas por sus propios medios llegaron nadando hasta la orilla de la playa. En medio del frío, del miedo y la confusión, fueron 34 los rescatados por hombres de la Armada que los trasladaron hasta Buenaventura. Sin embargo, el segundo tripulante a bordo fue reportado como desaparecido. Después de cuatro horas de búsqueda, a la cual la Armada de Colombia desplegó dos unidades de guardacostas, una unidad de superficie y una aeronave del Grupo Aeronábal del Pacífico, fue localizado el cuerpo sin vida y trasladado hacia el puerto de Buenaventura para las respectivas diligencias judiciales. Ninguno tuvo lesiones de gravedad. Las autoridades tratan de ubicar a los delincuentes y encontrar la embarcación y las pertenencias que fueron hurtadas.